Graves incidentes se han registrado en distintas ciudades de Bolivia, cobrando la vida hasta el momento de al menos una persona. Es el ambiente de altísima tensión que reina en ese país debido al quinto día de huelga. La provincia de Santa Cruz, la más próspera, ¿verdad? Y bastión opositor mantiene un paro por tiempo indefinido en reclamo de un censo que le permita mayor presupuesto y más escaño en el poder legislativo. Bandos a favor y en contra de estas protestas se enfrentan durante varias horas, día y noche, con petardos, se lanzan piedras ahí en avenidas, calles que están completamente bloqueadas, las clases fueron suspendidas, no hay transporte, los comercios, las oficinas cerradas, decenas de camiones permanecen también ahí apostados en las distintas carreteras. Además de la víctima fatal, se han reportado varias personas heridas. En cada enfrentamiento ha tenido que intervenir la policía, como usted ve, con los gases lacrimógenos.